Hola queridos seguidores. Hoy quiero hablaros de un tema del que se habla mucho, Kerem Bursin ha decidido no besar en su nueva serie. ¿Es por Anderfell? Antes de buscar la respuesta a esta pregunta, retrocedamos un poco y recordemos cómo se conocieron estos dos. Kerem Bursin y Anderchell compartieron los papeles principales en la serie de televisión Tocas mi puerta, que comenzó a transmitirse en Fox Televisión el año pasado. La serie obtuvo un gran aprecio por parte de la audiencia, y comenzó una estrecha amistad entre los dos. De hecho, las escenas de besos en la serie crearon un evento en las redes sociales, y se afirmó que la relación de Anderchell con Murat Daltruz terminó. Sin embargo, Kerem Bursin y Anderchell continuaron su trabajo sin prestar atención a estos chismes, y la serie Tocas mi puerta logró mantenerse en las pantallas en los meses de verano. La serie hizo su final en 2021, y ambos actores decidieron no participar en el mismo proyecto por mucho tiempo para que su relación no perjudicara sus carreras. Entonces, ¿cómo afectó esto a Kerem Bursin y Anderchell? Aquí es donde las cosas comienzan a complicarse. Porque resultó que Kerem Bursin tiene un nuevo proyecto de serie de televisión. El famoso actor participará en una serie de comedia, y estará en el plató durante 11 semanas para ello. ¿Qué pasa con Anderchell? Por supuesto, él tampoco estará ocioso. La bella actriz también compartirá el papel principal en una nueva serie con Burak Demis. En este punto, saltó a la palestra o una interesante decisión tomada por Kerem Bursin. Kerem Bursin anunció que decidió no besarse en su nueva serie. Si, has oído bien, Kerem Bursin no besará a ninguna actriz en su nueva serie. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? Según algunas fuentes, Anderchell está detrás de la decisión de Kerem Bursin. Se dice que Kerem Bursin no quiere besar a otra mujer por su respeto y amor por Anderchell. Incluso se afirma que existe un amor secreto entre los dos y pronto lo anunciarán. Según algunas fuentes, esta decisión de Kerem Bursin es una elección puramente profesional. Se afirma que, dado que la nueva serie de Kerem Bursin es una serie de comedia, no necesita escenas de besos y, en cambio, quiere hacer más humor. Entonces, ¿qué piensas? Kerem Bursin decidió no besarse en su nueva serie. ¿Es por Anderchell? ¿O simplemente quiere concentrarse en su trabajo? Adiós.